BUSHMAN, ¿estás? Sí, Vic, ¿qué tal? Pues... Pues esto, limpio. Lidear con mi pasado. ¿Seguimos actualizando ese estadio? Bueno, el avión no me deja de poder actualizar nada. Ojalá hubiese estado. No habría ayudado. Me atalicé con él. Hostias. Eso era una chillona. Pero voy a pasar completamente. Paso a quedarme ahí botando engendros. ¿Cómo acabas de quedar nidos? No de nidos. Queridos, ¿de qué hablas? Por cierto, en este puesto de aquí... Yo creo que llegamos a estar en este puesto. No sé si llegamos a estar en este puesto, pero... No, si el generador lo veo. Cuadro de fusibles. Si una unidad médica móvil de enero necesita un fusible, podéis encontrar repuestos buscando en el puesto de control de enero. No tengo gasolina. Nunca lo entiendo. Mira, aquí está el cuadro de fusibles. Fusible roto. ¿Cómo coño voy a conseguir un fusible? No lo sé. Vale. Vamos a echarnos. Aquí adentro parece que hay uno, ¿no? ¿Para dónde? Sí. Sí. No, pues por ahí seguía el camino, pero por ahí no hay uno. Está aquí adentro, tío, en el túnel. Sí. Cuando tengas tiempo, pásate por aquí. Tenemos que hablar. Parece que está aquí adentro. Parece que está aquí adentro. Parece que está aquí adentro. Es aquí adentro. Vale, pues... Joder, tenemos encargos ahora de todo el mundo, eh. Ahora sí. Bueno, eso es seguro. No hay nada. Claro. Claro. Haber sido bien, sin combustible, claro. Necesito encontrar combustible. Esto es Radio Oreval. La verdad, os hará libres. Me había reducido bien al día, Cole. Para dejar que te quiera. Vale, requiere combustible. Combustible y chantarra. Que me la voy a llevar. Vale, pues con esta hora sí podemos... ...activar este generador. Sí, le hacía falta. Vale. Con esta hora sí, activamos el generador y entramos. Con cuidado de las alarmas, claro. Las alarmas igual debería quitarlas ahora, ¿no? ¿Más alarmas? Aquí hay otra. Eh... Perdón. ¿Más alarmas? En principio no parece que haya más alarmas. Mejor quitarlas ahora que cuando estén activas porque tampoco veo forma de subir. Iré quitarlas de forma silenciosa. Pues ahora esto ya, sí tienen que mirar. ¿Luces verdes? Bien. No es mi poder. Me los va a echar a todos encima. Rápido, rápido, rápido. Por favor. Vale. Tendría que haber echado un ojo antes, eh. Tendría que haber echado un buen ojo. Hostios. Vamos a ver aquí. Joder, todos que han salido ahora de granada, eh. Son cuatro. Hostia, esta es la... La chillona esa, ¿no? Vale. Voy a esquivarlos un poco a ver si se pierden. A ver si se pierden un poco. Vale. Está muertísimo. Creo que voy a dejar de disparar. Vamos a atacar. Había otro, ¿no? Pensaba que había unos malos por ahí atrás. Vale. Parece que están muertos todos. Están muertos todos. Están muertos todos. Vamos para adentro. Bueno, aquí teníamos los suplementos también, eh. Ojo a eso. Ojo. La grabadora. Joder, te sueltas, digo. Señora, vuelva a su vehículo. Vamos a atender. Que vamos aquí. Doce horas. Tengo dos niños enfermos detrás. Solo queremos. No tenemos agua. Necesitamos un poco de agua. Señora, vuelva a su vehículo ahora mismo. Eddie, ¿tienes agua por ahí? Dásela. No nos quedas. Dásela. Gracias. Vale. Vuelva a su vehículo. Sí. Dejaremos pasar a más gente para nada. Vale. Por favor. Gracias. Perdón. Lo siento. Por favor, letal. Quédense todos en sus vehículos. Leí. Mentira. ¿Qué? No van a dejar pasar a nadie más. El campamento está lleno. ¿Qué vamos a hacer? No sé tú. Pues yo tengo un plan. ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No te entiendo. ¡No! ¡No, no, no! Se lo ha cargado. ¿Cuánto gente? Bueno... Es como dijo José. Vaya forma de... Sí. Un inyector de... Sí. Vaya forma de palmar en esos puestos, se va a decir. Trae, trae el inyector. A ver. Ya no metimos uno en salud. Otro en resistencia. Vamos a poner uno en concentración, ¿no? Y así pues... Pues hemos hecho una mejora en cada uno. Misión completada. Ahí está. Hot Springs. Seguimos aumentando. El fin del mundo también. Historia actualizada. ¿Hay algo por hacer por aquí? Hay uno ahí fuera esperando. ¿Qué espera máquina? Ah, te estás comiendo uno que he matado ya. No, pues me parece muy bien. Me parece... Perfecto, vaya. Pues... A ver, otra vez. Vamos a coger este bidón de gasolina infinito. Y vamos a... A encargar la moto, ¿no? Ya que estamos. Bien. Podríamos irnos al siguiente punto. Que se encuentra a dos kilómetros. Y que es... Estos hay dos, ¿eh? Hay un par de misiones. Eh, bueno. Vámonos a... Bueno, dos misiones, un encargo... Bueno, bueno, bueno. Hay bastantes cositas aquí, ¿eh? Hay bastantes cositas aquí. Aunque también podríamos ir a Hot Springs. Vamos a Hot Springs. Eh... Hacer ese encargo. Y, bueno. Relajamos un poco de lo que es el tema principal, ¿no? Vamos a Hot Springs. Con la calma, con la tranquilidad. Y... pues... No sé. Pues hacemos ese encargo. A ver de qué trata. Será algo de caza recompensas. Tendremos que ir a rescatar a alguien. O tampoco busquéis muchas más posibilidades. Pues nada, lo sabéis. Quizá, bueno, en un campamento. A ver. Vamos con la moto para adentro. Moto para adentro. Y a ver... Qué es lo que necesita... Hada Ataque. Pero, pero bueno. Qué exageración, por favor. Eh... voy a hacer una cosa. Y es que este hombre... Me da munición. Dame munición, que es el viejo. Y aquí tengo dinero de sobra. Y no me sirve para nada. O para casi nada. Busco munición. Dame munición. Venga, munición de rifle. Más munición de rifle. Munición de escopeta de mano. Venga, perfecto. Eh... silenciador. Venga, compramos. Eh... botiquín. Podemos comprar botiquín. Compramos botiquín. Otra botiquín. Eh... no. Ya no puedo comprarte nada más. ¿Y de armas que tienes? Tiene una recortada aquí. Eh... que ojo. Podría comprar la recortada, pero... Por comprarla, eh. No para darle utilidad. Bueno, está comprada, pero... No está puesta, ¿no? Eh... no, no, no. No me la pongas. Déjame el M14. Que con el M14 estoy comodísimo. Munición, ¿tenemos, no? Tenemos. Sí. Listo. Vale, nos hemos repuesto de munición, que no nos viene nada mal. Eh... Aquí. Tucker. Cuéntame. Gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? Rick, más puñetero. Vale, no hemos sufrido nada más. ¿Dónde? Siguen viniendo por el paso de Alegrón Butte. Ahora han establecido cargamento. Envíen Rick a un sur de agiten con Yedzik. Si no nos paramos, ¿qué le pasará a Hot Springs? Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Quiere, a ver? ¿Quiere, a ver? Nos encargaremos. Hay que reventar rips. Bueno, márcame. Márcame la misión esta. Ahí. Márcame la misión de reventar a los rips. Rip, iros al infierno. Vale. Pues sí, está bien. Está bien que se vayan a mi infierno. ¿Por qué no? Gracias... ...por abrirme. Y a 500 metros... ...tenemos ese campamento al que vamos a ir... ...ya, a reventar a esta gente. Vale. Pues bien, me mola eso de que... ...de que haya encargos, ¿no? De... ...de los tres campamentos. Vamos haciendo encargos poco a poco. Pim, pam. Sí, bien. ¿Vienen corredores? Porque tenía... ...tenía la marca roja justo encima. Hola. ¿Qué tal? ¿Os quedáis? Bien. A 150 metros... ...están ya por aquí, eh. Están ya por aquí. Vale. Voy a bajarme... ...y vamos a ir... ...acercándonos... ...a ver cuántos son. Ah, seis solo. Solo son seis. Muy poquitos. Son muy poquitos. Sí. Exacto. Vamos a matar a este. Venga, vuélvete, anda. Muévete, muévete que te mande. Mira, no sé si ese no me ha visto... ...o no me ha querido ver. Vamos a acercarnos. Vamos. Este de aquí está drogadísimo. Este casi me ve... ...pero no me ha visto. Lo que pasa es que si lo mato me va a ver ese ahí, ¿no? Eso... Eso es un cadáver. Como tú. Vale, gacha, gacha. Gacha, gacha. Que los tengo aquí al lado. Voy a registrarlo. Se lo ha quedado ahí mucho tiempo o qué? ¿Aquí se ha alertado? ¿Aquí no se ha podido alertar ni de coña? Madre mía, está flipando este, eh. Hombre, me gustaría hacerme enteros en sigilo ya que solo son seis. Me parece muy difícil nada hacer. Hay dos aquí juntos... No, 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 no has visto nada. Nadie, nadie, nadie va, nadie va. Nadie va. Quedan dos, eh. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos que lo tenemos. A ver cómo hacemos, porque aquel está... Aquel está de cara. Pues eso es lo que te tenía que contar. Me va a ver el último, tío. No me lo creo. Cinco de diez derrotan los refuerzos. Pero qué refuerzo ni qué mierda es. Si solo me ha visto este. Si me ha visto el último. Si me ha visto el último. Yo no he visto el último que llame a nadie. He visto pegar un grito solo. Increíble. Estoy comiendo de mando, ¿vale? Sufre. Seis de diez. Increíble. Seis de diez. Os matéis demasiada droga. Os deja tontos. Sí. Os deja bastante tontos. No, no están todos, no están todos. Porque cuando he metado el último... Muy rápido estaba viniendo por acá. Eso te lo voy a decir, ¿sabes? Muy rápido estaba viniendo, pero que no me has visto. Mira, ahí sí me podrías haber visto. Porque he salido sin querer. Le dan la vuelta. Total, ya me has visto. Ya voy a disparar. Ya me da igual. No. Este sí. Joder. No te muevas así. Joder, tío. Voy a fallar ahora a todos los tíos. Al rip este de mierda. Por cierto, cámbiame. Ahí está. Sí, iros al infierno. Vale. Pues rip iros al infierno. Misión completada. Ahí está. Cazadores y saqueadores. Vale, muy bien. No es vale que encienda la luz. Seguimos con esa misión principal. Por hacer. Y puede ser que... Puede ser el siguiente objetivo, ¿no? ¿De Copeland? Creo que no sabemos nada. Pero no hay que ir al ataque, ¿no? Pues sí. Estás pegando para eso. Perdona, es que... Es la tercera vez que bien importa. No va a atacar el tan bonito. Llevarse y matar a esa pobre chica a Lisa. Tenemos que parar un estico. Ah, está. Escucha. He estado en la unión. He visto parte de lo que construye. ¿Qué? ¿Cómo no? No, eso da igual. Pero un cien me ha ido demasiados. Cientos de dos. Puede que miras. Y si deciden venir a partir, ¿no vas a poder pararlos? No podrás. ¿Entiendes? Así que haz lo que estás haciendo. Mata a cualquiera que cruce la frontera. Y así Carlos sabrá que no va a avanzar de muerte. Sin tener que luchar. Es lo mejor que puedes hacer. ¡Corto! Vale. Pues ahí queda ese consejo de Deacon. Pues mira, pensaba yo que con Cobland no teníamos nada. Pues sí que tenemos cazadores, saqueadores. Madre mía, hay más campamentos. Pues hay más campamentos, oye. Pero vamos por allá. Pues si hay más campamentos. Pues habrá que reaventar más campamentos. No pasa nada. Por eso estamos, ¿no? Al estar el rato aquí matando saqueadores. Matando Rift. Haciendo el trabajo sucio. Tanto Cobland como a Taker. También un poco a Maik. Para que engañarnos. Pero bueno. Con eso estamos, oye. Somos un errante. Soy un errante. Yo como Deacon. Y nada, pues a reventar a la época que se cruce. Si hay problemas, oye. A reventar a quien sea. Vale. La moto me lo vais a recargar, eh. Si, si, abrí. Manny, ¿qué pasa, crack? Repásame esto, anda. Venga, si, si. Ya no tiene nada que me interese de Manny. Lo siento. Bien, vamos bien. Bien, Daemon. Hola. ¿Qué? Es que no te lo vas a aclarar. No sé. Prueba. Sí, prueba. ¿Te acuerdas de los anarquistas? ¿Te acuerdas de los anarquistas? Que vinieron hace un año, más, bajando a todos. Crecando un montoncito de rocas por todos lados. Anarquistas. Sí, sí. Tuvimos algunos roces con ellos en su día. Pues... Han vuelto. Dos de los míos se toparon con su campamento mientras cazaban ciervos. Solo Bender ha salido viva. Dijo que eran anarquistas. Tenían el símbolo pintado en la cara. Joder. ¿Dónde? ¿Dónde vio el campamento? Te lo marcaré en el mapa. Encuéntralos y cárgatelos a todos. Ya tenemos bastantes locos por aquí con los Ridd. No necesitamos que vuelvan los anarquistas. Toda la razón. Los encontraré. Vale. Pues... No hago un cargo desbloqueado. Vamos a marcarlo. Es un campamento de anarquistas. Y está... Hostia. Está muy al norte, ¿eh? Pero... Pero muy al norte, ¿eh? Hace mucho que no vamos tan al norte. Vale. Pues... Lo vamos. Lo vamos. Está lejos, ¿eh? Kilómetros de 300 hasta llegar allí. A ver... Eh... Espérate. Podríamos hacer un viaje rápido. Raro. ¿No puedo viajar rápido? ¿En el estado actual? ¿Cómo en el estado actual? ¿No tengo que parar? ¿Ahora? Vale. Ahora sí puedo. Vale. Quítame aquí parte del trayecto porque está bastante lejos ese... Ese... Ese campamento. Hay un campamento al lado que... Lo vemos ahí marcada en rojo. Lo habríamos visto alguna vez de pasado o lo que sea. Y podríamos hacerlo también. Hostias. Mirad dónde estamos. Ah. Vámonos. 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 Ya. Vámonos. Ya. Es que esa alarma no la quitamos, ¿sabes? Ahí está la horda, tío. La horda esta del tren. Y la horda sigue estando ahí, vaya. La horda no desaparece. Y seguiremos viniendo 20 veces y mientras nos reventemos la horda... Se ha volvado a seguir ahí, en los trenes. Vale. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Y a 200 metros. Bueno, primero que hay muchos engendros por aquí. Joder, una chillona, tío. Joder, una vez visto el engendro este ya va a aparecer cada dos por tres. ¿O cómo está el tema? Vale, la hemos liado, eh. Vale, la hemos liado. Vale, la hemos liado. Sí, una baja y como os pongáis pesados... Vamos, vamos, ¿por qué hay pesados? No, vais a morir todos, realmente. Ahí es lo que hagáis. Vale. Ostias. El del francotirador. Ojo a ese, eh. Vale. Francotirador en mano. Sí. Vamos a ver. Agachado la cabeza. Agachado la cabeza. Esa he fallado yo, eh. Esa he fallado yo pensando que se iba a mover. Yo estoy aquí bien oculto, eh. Yo estoy aquí muy bien oculto, eh. Yo estoy aquí muy bien oculto. Vale. Me queda un tiro. Vale. Asómate. Me ha liado, tío. Me ha dado un poco... Me ha ido un poco a la derecha mi disparo. Ahora sí. Va, creo que este tenía casco, eh. Cuando sale así la lanza creo que es porque le das en el casco, ¿no? Igual me lo estoy inventando, pero creo que sí. Mucho está aguantando ese Mucho está aguantando ese Que le he pegado un par de tiros Han entrado a interrumpir como siempre Hola, ¿qué tal? Quiero matarte Son muchos y están bastante lejos Bueno, muertos, quedan 5 Quedan 5, todos bajando por allí por la colina Joder Tío, me tocan los huevos cuando estoy con esto Y de repente me lo quitan Y lo que hago es pegar un golpe al aire Me jodan bastante Esos son los 5 que quedan, vale Vale Vale, este no ha muerto Ahora sí Ojo a ese ahí oculto que se mete Voy a curarme Venga, vamos viendo así como dos botiquines en sobra Vale, ahí está, otro menos Quedan 2 Quedan 2 Bueno, le he dado, tío No lo quería dar en la cabeza, eh Pero en el cuerpo por lo menos Mira, a este le he dado ahora y no le he bajado nada de la vida A este le he quitado un casco o algo Joder, ahí he fallado Tío, ahí le he dado, no me jodas, tío Es que no entiendo, tío A ese le he dado claramente Ah, engendros Pues que vayan a por ellos, ¿no? Pues engendros que vayan a por ellos A mi hija me en paz A mi hija me en paz Muerto ese Y Muerto este Vale, ahí está Misión completada, un poco de caos Aumentamos la confianza con el campamento de Copland Cazadores, saqueadores y historia actualizada Vale, bien Bien, bien, bien Bien trabajado Bien trabajado esto Pues Vale, punto de habilidad Veamos Antes de que me cuente Coplanda El objetivo era llegar hasta aquí Para llegar hasta aquí tenemos que seguir haciendo mejoras Una de nivel 2 Vamos a hacer Fuego de cobertura Cuando estés con concentración Los armas a distancia tendrán más potencia Para parar enemigos más débiles O mejora de recuperación Inicial y la duración de los cócteles de concentración No soy yo muy de utilizar los cócteles, eh Quizá debería de utilizarlos más Pero no soy muy de utilizarlos Así que Bueno Hacemos la otra mejora Y vamos camino del nivel 3 Vale, y ahora Antes de que empiecen a venir aquí en gendros Que parece que van a venir unos cuantos Esta zona de aquí Zona de rastreo La zona de rastreo creo que eso va a quedar así Pero tenemos aquí un Un campamento de buscadores O aquí a la derecha Una zona de infestaciones ¿Qué podríamos hacer? Ya que estamos aquí, ¿sabes? Estamos a 300 metros de De la zona esta del cementerio, tío Quizá hora de noche no es el mejor momento Para Ponerme a A quitar nidos Pero bueno, vamos a Dar un rodeo por aquí A ver si encuentro los nidos rápido y Y todos contentos con eso, ¿no? Aquí hay una zona de rastreo No creo que encuentre nada interesante Así que Pasando un poco Pasando un poco Y me voy a la zona de esta de nidos Hola, engendros Creo que sois muchos hoy, ¿eh? Sois muchísimos hoy Por eso vengo a limpiar esta zona un poco O intentarla Claro Hay que ver cuánto ocupa la zona esta del campamento De camamento o no De cementerio Pues claro La zona esta del cementerio Es una zona amplia Vale Antes de que venga nadie Déjame hacer un viaje rápido, ¿no? Despeja infestaciones para salir hasta allí Espérate que me tengo que salir ahora de la infestación Espérate que la liamos Espérate que la acabamos de liar Que yo quería quitar nidos Y me he encontrado con una horda Espérate que me he encontrado con una horda Así, de gratis Pum Horda 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 en la cara Horda en la cara en el cementerio Todavía no sabemos cómo se enfrentan las hordas, la verdad Las hordas, de verdad, se enfrentan normal Como si fueran engendros normales Pero algo bestia Entiendo yo que habrá algo especial para enfrentar las hordas, ¿no? Que sea un super arma o algo, ¿no? Porque Si pretenden que a base de escopetazos Y de cóctel o molotov Me cargue yo una horda entera Esta frase De a base de molotov Y de escopetazos Pretenden que me cargue una horda entera Es una frase que igual Tenemos que recuperar En algún momento He salido ya de la zona, ¿no? Sí, sí, he salido He salido de sobra de la zona Pues nos vamos a ir No sé a dónde vamos a ir No sé a dónde vamos a ir Coplan nada ¿Puedo hacer viajes rápidos aquí? No puedo viajar rápido en combate No estoy en combate Vale, y lo que tengo ahí al lado Es otra horda Lo que tengo ahí al lado es otra horda Déjame hacer un viaje rápido Vale, me dejas hacer un viaje rápido Motos sin combustible es suficiente Vale, vamos a... Hacemos un viaje rápido al refugio Vale ¡Uf! Hacemos un viaje rápido al refugio Y madre mía, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, chicos Porque hemos visto la horda del tren La hemos visto antes De hecho, hemos tenido que huir de esa horda Y después nos hemos encontrado la otra horda Que nos hemos encontrado la horda esta Ahí en el cementerio ¡Wow! ¡Wow! No se me ocurre otra cosa decir Sí, sí Tranquilo Necesito de la soja Lo del tema del cementerio Pues otro día, ¿no? Otro día lo vemos Otro día lo vemos Puede ser que busque la ubicación de los nidos Porque es que no tengo ni idea de dónde están Y lo más probable es que vaya de día Y en algún momento A ver, tengo pensado Completar todo lo secundario del juego Entonces En algún momento Pues iremos por esta zona del norte Veremos este campamento de aquí Veremos estos nidos de aquí No sé si esto continúa O eso es ya el final No sé si se puede subir más Yo creo que esos son ya los límites ¡Joder! Tenemos que visitar la rápida de Sara Tenemos que ir a una misión secundaria Bueno, eso será en otro momento Pero hay un campamento aquí cerquita Hay un campamento aquí cerquita Así que no hay problema Aquí hay un sitio de investigación de enero Aquí hay otro sitio de investigación de enero Hay muchas cositas secundarias todavía por ver Aquí hay otro campamento de esto de enero Hay muchos de estos de enero, ¿eh? Bueno, pues ya iremos viendo Ya iremos viendo Toda esa zona de aquí Creo que es de los RIP Todo esto de aquí Esta fue la internada que hicimos aquí con los RIP Y creo que toda esta zona de aquí es suya Y hay que verlo, ¿eh? Y por aquí por el sur Por el sur todavía hay cositas por ver, ¿eh? Bueno, aquí hay una zona de... Con nidos Una zona de infestación Con varios nidos, lo vemos aquí Bueno, todavía quedan... Quedan muchas cositas por ver Sí, sí, sí Y ahora lo que vamos a hacer es un viaje rápido Pues a ver Desmárcame... Desmárcame esta misión Porque ahora mismo no voy a hacer esto Ahora mismo no voy a hacer esto Porque no sé dónde están los nidos Y porque hay un... Porque hay un agordo por ahí Por la zona Ahora, pues mira Tenemos un encargo aquí Y las dos misiones principales de esta historia Así que viajes rápido al campo dentro de Iruk-Mai Y a ver qué se cuenta ahora A ver qué se cuenta este señor No puedes disimular Sé que quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad